Muy buenas noches, ¿qué tal? La Junta de Personal del Consejo denuncia que el Ejecutivo local ha privatizado un nuevo servicio, en concreto la baremación de la lista de anotados en la Bolsa de Empleo y lo ha hecho, dicen, por unos 14.000 euros. Sin embargo, el Ejecutivo local, en concreto el alcalde, Jorge Suárez, ha comentado que se trata de algo puntual, con el objetivo, precisamente, de aumentar la oferta de empleo público. Les contamos esta y otras noticias que nos ha dejado la jornada de este miércoles, como siempre a continuación de forma breve con los titulares. Los funcionarios del Consejo denuncian que el Ejecutivo local privatiza un nuevo servicio para baremar los inscritos en la Bolsa de Empleo. Jorge Suárez sostiene que se trata de un hecho puntual para favorecer la creación de más empleo público. El Ejecutivo local propone una reducción de 19 céntimos en la cuota fija doméstica mensual de la tasa de saneamiento. Desde el consistorio sostienen que tratan de adecuar el impuesto a los costes reales del servicio. El Partido Popular insta a Suárez a desbloquear urgentemente la contratación del parque del pabellón de Amalata. El retraso en las obras afecta directamente al Parrulo y al Baxi Ferrol. Como les contábamos hace un momento, al inicio de este informativo, los funcionarios del Consejo han denunciado que el Ejecutivo local ha privatizado el sistema de barevación de los anotados en la Bolsa de Empleo y lo ha hecho por unos 14.000 euros. Acerca de estas acusaciones de la Junta de Personal, el regidor ferrolano Jorge Suárez sostuvo que, precisamente con el fin de favorecer la creación de más empleo público, se acudió a una consultoría externa ligada a la Universidad de Deacoruña para que en el plazo de tres meses acerquen una solución que permita cumplir con la sentencia judicial y hacer la baremación para cubrir los puestos con personal eventual e interino de todas las necesidades existentes. Hay una sentencia difícil de ejecutar con personal propio del Consejo y que contratamos a una consultora que está vinculada a la Universidad de Deacoruña para que en tres meses pueda hacerse el traballo y, por un lado, cumplir la sentencia y, por otro, una vez daremados todos los puestos, puede comenzar a hacer llamamentos y cubrir todas las necesidades que hay con funcionarios eventuais o interinos. Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Martina Neiros, respondía a los medios de comunicación a este respecto y afirmaba que Jorge Suárez perdió sus principios ya hace mucho tiempo. Bueno, antes siempre se hizo con funcionarios públicos, de hecho se estaba haciendo con horas extras del área de recursos humanos y Jorge Suárez, bueno, pues el que defendía a capa y espada la función pública lo que hace ya es privatizar la propia área de recursos humanos, ya es que es el colmo de los colmos, creo que son 14.000 euros que van a ir a la contratación de una empresa para simplemente baremar, hacer ese trabajo que es necesario hacer, evidentemente, pero que desde luego, sorpresivamente, Jorge Suárez recurre a la privatización hasta para baremar una bolsa de trabajo. Desde luego, en fin, Jorge Suárez ha renunciado ya hace tiempo a todos sus principios y esta es una demostración más de que ya no tiene principios y que dice unas cosas para hacer simplemente las contrarias con el paso del tiempo. El regidor ferrolano hacía referencia, además, a la denuncia presentada ayer al mediodía en los juzgados de Ferrol por los representantes sindicales de los trabajadores públicos y de los funcionarios del Concello por una supuesta vulneración sindical. Sindicales, o que digo siempre, respeto totalmente a suas reivindicacións, las que toman parte, cesan concentracións, cesan denuncias en la inspección de trabajo o ante el juzgado, por lo tanto, no mostraré más comentario, únicamente, es decir, que en las últimas datas, meses, cesou a sefa de servicio, a sefa de sección, a sefa de negociado de recursos humanos y el personal que está allí trabajando, teño que ponelo en valor, son un grupo de cuatro personas, más una persona eventual que venda una subvención de la Xunta de Galicia, que están entregando toda la jornada de parte de las tardes para sacar adiante todo o traballo vinculado a recursos humanos, por lo tanto, respeto total y absoluto, o seu trabajo, o que sí teño que poner de manifesto, decir claramente que no hay ninguna orde para no facilitar documentación aos delegados sindicais. En su comparecencia, Jorge Suárez hizo referencia, además, a la propuesta del Gobierno de reducir en 19 céntimos la cuota fija doméstica mensual de la tasa de saneamiento. EMAFES ha ya remitido al Consello la tarifación que le había sido requerida por el Gobierno para tratar de aprobar la nueva tasa de saneamiento. El informe, que se realizó en base al estudio de costes realizado por la empresa externa eudita y que fue validado por los ingenieros municipales, establece una rebaja con respecto a la tasa que se está cobrando de 19 céntimos en la tarifa doméstica. A esta rebaja hizo referencia hoy el regidor Ferrolano. Sí, se atemos tarificado, hay una discordancia con la última propuesta aprobada, estamos tratando de reducir o máximo as tarifas que teñen que pagar os usuarios domésticos e tamén os comerciais, que era unha demanda moi habitual no comercio, as tarifas tan altas que pagaban. Nos termos fisos, pues está prácticamente equiparado uso doméstico e uso comercial y esperemos que podamos aprobar a canto antes, asustar o custo o servicio. Telefónica pretende finalizar mañana los trabajos de reposición de las líneas de los usuarios de la zona centro de Ferrol. Comerciantes y vecinos de la zona centro de Ferrol se quejan desde el pasado mes de agosto de un problema derivado de una avería que los tiene sin línea y sin internet, por lo que, por ejemplo, en los establecimientos no se puede cobrar a través de TPV. Los afectados explican que el problema se arregla y a los dos otros días vuelve a aparecer, por lo que permanecen otros 13 o 14 días sin línea. La avería está ubicada por las calles María, Dolores y Real, a la altura de Supercor, y en algunos casos llega a la zona de Amboaje. Desde la compañía telefónica sostienen que la avería es consecuencia de que el cableado se mojó y cuando intentaron sustituirlo por otro se encontraron con que las canalizaciones subterráneas estaban dañadas. Las obras que obligan a levantar el firme de alguna calle se retrasaron a causa de las fiestas, por lo que se ha adoptado la solución provisional de hacer una migración de los clientes a otros sistemas como la fibra. Desde Telefónica se apuntó la previsión de que entre hoy y mañana los usuarios vuelvan a disponer de línea. Explican, además, que este proceso se prolongó por la necesidad de contactar previamente con todos los clientes afectados. El Partido Popular insta al alcalde Jorge Suárez a contratar urgentemente la reposición del Parque de Amalata, unas obras que se retrasan y que afectan directamente al Parrulo y al Baxi Ferrol. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martina Neiros, presentó hoy en rueda de prensa las dos mociones que la Formación Popular defenderá en el Pleno de fin de mes que se celebra mañana. Así, en la primera de las mociones, el Partido Popular insta a Suárez a desbloquear urgentemente la contratación de las obras para la remodelación del Parque del Pabellón de Amalata. A Neiros hizo hincapié en que hace más de un año que el Baxi Ferrol anunció que no podía jugar la próxima temporada en el Pabellón de Esteiro debido a los requisitos marcados por la Federación Internacional de Baloncesto. La única instalación para disputar los partidos es el Pabellón de Amalata, pero debía acometerse, entre otras mejoras, la sustitución del parque. A pesar de que el Gobierno de Suárez fue informado de esta demanda hace más de 12 meses, recuerda la Popular, no se ha cometido aún dicha reforma. Tenemos que lamentar la falta de compromiso, la falta de preocupación, la falta de total responsabilidad del Gobierno de Jorge Suárez con el deporte de nuestra ciudad. Castiga a los clubes de nuestra ciudad con retraso en los abonos de los distintos convenios nominativos y, desde luego, incumple permanentemente todas sus promesas, todas sus obligaciones con ellos. Desde luego, hoy tenemos, afortunadamente, a dos equipos que están en las máximas categorías. Estoy hablando tanto del Baxi Ferrol como del Parrulo de Fútbol Sala y lo cierto es que tenemos que estar sometiéndolos por la dejadez y por esta desidia del Gobierno a situaciones de inestabilidad que pueden afectar a este deporte. Desde luego, creo que no hace falta mucho para llegar a la conclusión de que esta obra tendría que haberse llevado a cabo en los meses de verano para evitar que entorpeciera de alguna manera tanto a las ligas como a los entrenamientos de estos equipos. La segunda de las mociones que los populares llevarán al Pleno de mañana está relacionada con un tema ya debatido y aprobado, la pista polideportiva de Mandía. Vemos que pasa el tiempo y que nada se avanza en este tema. Vemos que, a pesar de que se consignó una partida presupuestaria en los presupuestos precisamente de este año de 2018 de 250.000 euros, hay un proyecto ya redactado y solamente dependemos de la firma de un convenio, de un convenio entre la entidad vecinal y entre el Consejo de Ferrol para la cesión del suelo que pertenece a la entidad vecinal y poder así desbloquear también este tema. Los vecinos ya hace tiempo que le dieron el visto bueno a ese convenio y siguen sin saber absolutamente nada. Hay partida, hay proyecto, pero lo que no hay son ganas de trabajar y de sacar los temas adelante. Creemos que es una demanda de justicia. Esta parroquia de la ciudad de Ferrol se vio privada en su momento de la pista polideportiva porque el trazado del acceso al puerto exterior pasaba por esa ubicación y fueron privados de esa pista y creo que es de justicia que se les compense con una nueva pista. Insisto, hay dinero, hay proyecto y lo que no hay son ganas de ejecutar y de sacar los temas que piden los vecinos adelante. Por eso volvemos a instar a este Gobierno y al alcalde a que firme ese convenio y comience la licitación de esta obra para que puedan iniciarse los trabajos de construcción de la pista cuanto antes. El Gobierno dedicará una semana completa de actividades al Día de los Mayores. La concejal de Bienestar Social Sainza Ruiz daba hoy a conocer el programa de actos diseñados por la Concejalía para el Día del Mayor, que se celebrará con distintas acciones pensadas para las personas de más edad y que arrancan el próximo 1 de octubre y culminan con el tradicional viaje a Sanfroilán. Todas las actividades son gratuitas y buscan fomentar la socialización del colectivo y la mejora de su calidad de vida y conocimiento de la ciudad a través de roteiros por los jardines, una ruta de ferrol en femenino y mismo a los fondos de la Sociedad de Gálega de Historia Natural en el barrio de Cánido. Se achega ahora en la primera semana de outubro, estamos promocionando un montón de actividades como algo novidoso, xa que antes se facía habitual viaje a Mondoñedo o a Lugo, pero este ano decidimos hacer un programa máis amplo. Estas actividades de medio de cemento activo van dirigidas ás persoas maiores de 60 anos, comenzarán o día 1 de outubro cunha iniciativa que se chama Actívate medioambientalmente, unha ruta polos jardins históricos de ferrol que é totalmente gratuita. Será a partir das 11, con saída dentro do edificio de correos ata as 12.30, no palco da música do cantón. Se poden inscribir ás persoas a partir do día 26, 26 e 27 de setembro, no edificio social de Sánchez Barca, este guía vai dirigido á un máximo de 30 persoas. En outro orden de cosas, a concejala dio la enhorabuena á ferrolana María López Morado, elegida recientemente como finalista de la segunda edición do programa de formación e mentoría Gira Mujeres de Coca-Cola con sú proyecto Ondanosa. Un proyecto que consiste en a creación de unha empresa dedicada á la creación de productos artesanos elaborados a partir de la reutilización de materiales de desecho recogidos en el mar. Primeiramente, pues, me gustaría para benizar a Ferrola Mariola por ter quedado finalista e gañadora da Gira Mujeres, que é un proxecto que financia unha grande empresa. Pues, teño que agradecer ás técnicas da miña consellería, a toda a equipa de igualdade por ter conseguido esa financiación externa dunha empresa para formar a 10 mulleres de Ferrol, ter uns microcreditos iniciais para un plan de empresa e idea de negocio, e tamén aos técnicos de emprego do Consello de Ferrol, Maite e Manel, por esa boa selección, xa que, pues, esta persoa, esta moza nova de Ferrol de menos de 30 anos, pues, foi a gañadora estatal entre 421 proxectos de todo o Estado, cun proxecto que, bueno, que ademais ten objetivo de reciclase, de economía circular. E, bueno, pues, para benizarla por ese esforzo e por ter ainda gañado máis respaldos sendo a primeira de todo o Estado, unha Ferrola como Mariola, pues, sirva de inspiración para todas as mozas que queren emprender na nosa cidade. Las asociaciones empresariales locales ofrecen nuevas acciones formativas para los desempleados. Las asociaciones empresariales de la zona IEM por Europa y COFER han anunciado nuevas acciones formativas orientadas a trabajadores desempleados con el objetivo de mejorar sus posibilidades de reinserción laboral. El primero de ellos, ofertado por Iniciativa Empresarial del Noroeste, será un curso completamente gratuito financiado por la Junta y tendrá lugar a lo largo del mes de octubre. Esta acción está centrada en las operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y constará de 448 horas lectivas. Aquellos interesados en participar deberán estar inscritos en la oficina de empleo y podrán solicitar máis información a través del correo de la empresa. Esta acción ofrecerá los conocimientos necesarios para poder distribuir, reproducir y transmitir los datos y documentación requeridas en labores administrativas. La segunda de estas acciones, ofrecida por COFER, tuvo lugar hoy y consistió en un curso de manipulador de alimentos e higiene alimentaria. La materia de cuatro horas de duración se impartió a las oficinas ferrolanas de la Confederación. El Centinela ha atracado en el Golfo de Guinea durante su despliegue africano. El patrullero de altura Centinela, con base en el puerto de Ferrol, hace escala en su segundo puerto del Golfo de Guinea, Secondi, después de más de un mes desde el comienzo del despliegue africano. La escala está encuadrada dentro de las actividades de cooperación bilateral que desempeñan las Fuerzas Armadas. La dotación del buque ha realizado diferentes adiestramientos de cara a mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil, centradas en las áreas de abordaje marítimo, sanidad, seguridad portuaria, operaciones de control de tráfico marítimo y lucha contra incendios. Después de esta escala, el Centinela continúa el despliegue africano durante los próximos tres meses hasta completar un total de 122 días de misión. El próximo puerto será Luanda, en Angola, con entrada prevista para el próximo 1 de octubre. Las actividades desarrolladas por el patrullero de altura Centinela se encuentran enmarcadas en las actividades de seguridad cooperativa que tienen por objeto generar capacidades militares en el país que acoge la colaboración con el fin de que sus Fuerzas Armadas puedan hacer frente de manera eficaz a los riesgos para la seguridad y contribuir, de este modo, a la estabilidad de la región. España, junto a Dinamarca, Francia y Portugal, enmarca sus actividades en el Golfo de Guinea dentro del ámbito de la Unión Europea, tras su acuerdo para incrementar las iniciativas de seguridad marítima en la región. El Foro Ferrol Vivo propone una performance para poner en valor la obra de Ucha. Mañana, 27 de septiembre, se cumple el 136 aniversario del nacimiento de Rodolfo Ucha, el principal referente de la arquitectura del modernismo ferrolano y de los más destacados profesionales de su época. El Foro Ferrol Vivo propone por segundo año consecutivo una actividad en señal de reconocimiento de su figura. Así, este viernes 28, entre las 6 y las 8 de la tarde, el Foro Ferrol Vivo llevará a cabo una performance fotográfica delante de algunos de los edificios más emblemáticos de Ucha, como el Jofre, la Casa Romero, el Casino, la Casa Rodríguez Trigo y el BlaBlaCafé. Según explicó la portavoz del Foro, Eva Martínez, los integrantes de esta plataforma ciudadana facilitarán diversos complementos de la época a la ciudadanía para hacerse fotos dentro de un marco de cartón con cada uno de estos inmuebles. Dichas imágenes podrán ser subidas a las redes sociales con el objetivo de difundir y poner en valor este patrimonio. Además, una vez pasada la fecha y con las fotos que la gente suba, el Foro ha previsto realizar un collage que podrán a disposición de los establecimientos del barrio para mostrar en sus escaparates. Martínez hizo un llamamiento a la participación ciudadana en esta actividad, que no solo va a ser divertida, sino que va más allá y pretende reivindicar un mayor reconocimiento a los arquitectos, especialmente a Ucha, y al legado destacado del patrimonio modernista. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha nombrado hoy a tres nuevos conselleros y ha creado un nuevo departamento autonómico para cultura y turismo. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha dado a conocer los cambios de una remodelación de gobierno que los suyos esperaban desde hace semanas y que supone la designación de tres conselleros, así como la decisión de separar educación y cultura, creando un departamento nuevo que se encargará de los asuntos culturales y turismo. Como estaba previsto, salen del Ejecutivo para abatirse en la arena local José Manuel Rey Varela y Beatriz Mato, que competirán en Ferrol y Acoruña por las alcaldías. En lugar de Rey Varela, toma las riendas de política social la hasta ahora directora Xeral Fabiola García, mientras asume en Medio Ambiente Ángeles Vázquez, hasta ahora consellera de Medio Rural, cuya cartera coge el diputado autonómico José González. Entra además en el Ejecutivo la profesora de la USC Carmen Pomar, quien toma las riendas de educación. Por su parte, el hasta ahora consellero de Educación, Román Rodríguez, asume el área de cultura y turismo creada para realzar el protagonismo del Xacobeo 2021. Galicia y Danabe renovaron hoy sus lazos de unión entre el Camino de Santiago y el Kumano Codo. El presidente del Gobierno gallego Alberto Núñez Feijó y el alcalde de Danabe, Mitsuto Shimanago, renovaron hoy los lazos de unión entre los caminos de Santiago y el Kumano Codo, dos rutas que invitan a tender puentes y a apostar por lo que nos une. Durante el encuentro, el titular de la Junta destacó que ambos caminos fueron capaces de hacer entender los pueblos que las acogen, que las fronteras no deben limitar y que atraer personas de todas partes del mundo es siempre una ventaja y no un problema. Hemos querido fomentar un vínculo que traspase a las generaciones, por lo que estamos haciendo intercambios entre Galicia y Huacayama para jóvenes que les permite mejorar el conocimiento de ambas regiones y ambas zonas. Y este año hay 30 jóvenes gallegos entre 18 y 30 años que vivirán la experiencia en el marco del programa Juventude, de la misma forma que hemos recibido jóvenes de Huacayama aquí en el Pazo de Rachoy hace algún tiempo. Pero es verdad que nuestros lazos no se entenderían sin el turismo. Y son más los peregrinos que recibimos en Galicia desde Japón. Concretamente, más de 1.100 japoneses han hecho el Camino de Santiago en la que va de año. En solo una década, el porcentaje de peregrinos japoneses que han hecho el Camino de Santiago se multiplicó por tres. El consellero de Sanidad destaca que cerca de 20.600 profesionales ya se han anotado para solicitar el reconocimiento de grado de la carrera profesional del Sergas. El consellero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuña, destacó que la convocatoria para solicitar un grado de la carrera conforme al régimen transitorio y excepcional de encuadramiento registró hasta el momento 20.600 solicitudes de reconocimiento de grado en el encuadre, lo que supone el 96% de las posibles solicitudes por esta vía. Almuña hizo estas declaraciones en su comparecencia en el Parlamento, donde informó sobre el acuerdo conseguido en julio pasado entre el Sergas y las organizaciones sindicales sobre la carrera profesional. El plazo para presentar solicitudes a esta convocatoria finaliza el próximo 28 de septiembre. Este primero encuadre permitirá que más de 22.000 profesionales teñen un grado de carrera más, implicando un incremento retributivo medio do 6%. Esta medida superará un coste de alrededor de 40 millones de euros. Almuña indicó que el acuerdo de la carrera profesional no sólo sitúa este reconocimiento entre los mejores de España, sino también que las cuantías del complemento de carrera sitúan a Galicia por encima del promedio de la remuneración de este concepto en el Sistema Nacional de Salud. Deste seito, más de 3.000 interinos podrán cobrar carrera profesional, sendo Galicia un das primeras comunidades autónomas en facer este reconocimiento nunhas bases de carrera ordinaria. El titular de la carrera sanitaria gallega subrayó que con el acuerdo de las bases de la carrera profesional, la Junta sigue fiel a su compromiso de trabajar por una sanidad pública de calidad y por la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. Este acuerdo se suma al conjunto de medidas ya adoptadas en el campo de la sanidad pública en la búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo del personal del SERGAS, como es la convocatoria de OPEs anuales, el plan de estabilidad laboral, la flexibilización de la edad de jubilación o el pacto de contratación temporal. Este acuerdo implica a implantación por vez primera en la Comunidad de Galicia dun verdadero sistema ordinario de carreira para todos os colectivos profesionales sin distinción. Estas bases da carreira profesional permitirán reconhecer a Chega dos profesionales das institucións sanitarias públicas ao longo da súa vida laboral, a mellora da calidad de prestación, impulsando e valorando o seu desenvolvemento nos aspectos relevantes para a correspondente profesión, grupo ou categoría profesional, así como para a súa participación nos objetivos da organización. El Partido Popular de Narón ha mantenido un encuentro con los vecinos de Freixeiro para recoger sus demandas con respecto a las deficiencias en el saneamiento. El portavoz municipal del Partido Popular de Narón, Marcos López Balado, mantuvo un encuentro con vecinos de la calle Luis de Góngora, en el barrio de Freixeiro, en el que los habitantes de esta zona le trasladaron al Popular una serie de demandas y de problemas que están sufriendo a causa de las deficiencias que existen en la red de saneamiento. Balado lamenta que los vecinos lleven tiempo sufriendo estos problemas, mientras que la alcaldesa sostiene el Popular, mira para otro lado. El Consello de Fene y la Asociación de Vecinos de Magalofes promueven este sábado la Ruta de los Molinos. El Ayuntamiento de Fene, a través de la Concejalía de Promoción Turística y en colaboración con la Asociación Vecinal de Magalofes, propone a los vecinos y visitantes participar este sábado en la Ruta de los Molinos. Guiada por Manuel Pico, se incluye en el programa Fene Vivo y con ella se busca dar a conocer y poner en valor este importante patrimonio de la parroquia, antaño modo de vida para muchos vecinos y vecinas. Partirá a las 12 de la Capilla de Santa Ana para, desde el nacimiento del río Magalofes, ir descubriendo los molinos que acogía el cauce fluvial hasta el local social de la parroquia, espacios de alto valor cultural, arquitectónico y etnográfico que forman parte de la cultura y historia de Fene. Desde el consistorio indican que no es preciso inscripción previa y el itinerario de unos cinco kilómetros es apto para niños y mayores. El delegado territorial de la Junta en Acoruña, Ovidio Rodeiro, ha visitado hoy el Virxe de Acela en Monfero, un centro de enseñanza de referencia en la comarca. El delegado territorial de la Junta en Acoruña visitó esta mañana las instalaciones del CPI Virxe de Acela en el Ayuntamiento de Monfero para supervisar el final de las obras que consistieron en cerrar el lateral del patio que quedaba pendiente para el cerramiento completo de la pista con un coste de 11.700 euros. Esta obra fue una demanda del equipo directivo del centro para poder emplear estas instalaciones en unas buenas condiciones, especialmente en los meses de invierno. Además, se llevó a cabo la instalación de una cuesta de acceso a unos baños para mejorar la accesibilidad de los mismos. El delegado territorial recordó que en la comarca de Ferrol, la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria tiene previstas actuaciones en 20 centros educativos en las que se invertirán más de 1,6 millones de euros. Este centro educativo cuenta con 134 alumnos y 26 profesores y se caracteriza por ser muy activo en la participación en programas e iniciativas. En muchos casos, sus trabajos fueron premiados y se trata de un centro plurilingüe que tiene implantados los programas Avalar y Dixgal. Más de 30 negocios hosteleros participan en la décima edición del Saborea Aspontes. Un total de 33 establecimientos hosteleros de Aspontes participarán este año en la décima edición del concurso de tapas Saborea Aspontes, organizado por el Consello. Una cita ya consolidada en el calendario local, que en esta ocasión se desarrollará del 12 al 21 de octubre. Los pinchos se servirán de lunes a viernes en horario de tarde, mientras que los fines de semana el horario se ampliará para ofrecer tapas también en horario matutino. El precio de cada una de las propuestas será de 1,5 euros. Les dejamos a continuación con la previsión meteorológica de cara mañana a jueves, como es habitual, de la mano de Meteo Galicia. El jueves Galicia sufrirá un aumento de la inestabilidad, con aire cálido en superficie, pero frío en altura. Por lo tanto, los cielos alternarán nubes y clarosa en general, con chubascos de carácter tormentoso y regularmente repartidos. Las temperaturas ascenderán, tanto las máximas como las mínimas, por lo que la sensación será de bochorno durante todo el día. El viento soplará flojo de componente sur por la mañana, girando a componente oeste a la tarde. En Ferrol se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados, ocasionalmente muy nublados. En cuanto a las temperaturas serán altas para este periodo, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que ascenderán notablemente. El mercurio marcará de este modo mañana jueves entre los 17 y los 27 grados. Repasamos una vez más los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada de este miércoles. Los funcionarios del Consejo denuncian que el Ejecutivo local privatiza un nuevo servicio para baremar los inscritos en la Bolsa de Empleo. Jorge Suárez sostiene que se trata de un hecho puntual para favorecer la creación de más empleo público. El Ejecutivo local propone una reducción de 19 céntimos en la cuota fija doméstica mensual de la tasa de saneamiento. Desde el consistorio sostienen que tratan de adecuar el impuesto a los costes reales del servicio. El Partido Popular insta a Suárez a desbloquear urgentemente la contratación del parque del pabellón de Amalata. El retraso en las obras afecta directamente al Parrulo y al Baxi Ferrol. Con esto ponemos punto y final al informativo de hoy. Muchas gracias por seguir, como siempre, la información del día en esta casa, en Televisión de Ferrol. Al cierre les dejamos con la rondalla Lucero del Alba, que esta noche actúa en la Semana de la Música de Recimil. No olviden que pueden consultar cualquier noticia en nuestra página web, también en nuestro canal a la carta de YouTube y, por supuesto, en las redes sociales. Les deseamos que pasen muy buena noche. Ferrol, 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 donde yo nací, bajo un galiente sol. Ferrol, 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 que esta noche actúa en la Semana de la Música de la Música de la Música de la Música de la Música. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.